Pues es un evento totalmente diferente. Como lo menciona, he corrido o he estado compitiendo en eventos que son tanto de corta y de larga distancia. Entonces, la diferencia aquí o la comparación de eventos sería de que poder administrar el kilometraje que llevamos. Es totalmente diferente la cuestión de que en cierta carrera cuando uno va siempre hace una preparación para cierto objetivo, para cierto kilometraje. En este caso, el evento de Backyard es totalmente diferente. La preparación es totalmente distinta a lo que es una carrera de trail. Entonces, en esta ocasión, la experiencia para mí fue única. Siendo que en cada ruta el kilometraje va cambiando, el cuerpo se va sintiendo totalmente diferente. En nuestras articulaciones, los músculos se empiezan a fatigar, se empiezan a contracturar. Entonces, hay veces que nosotros podamos planificar cierto kilometraje, ciertas vueltas, pero la ruta es totalmente diferente. Me sentí muy cómodo, la verdad. Incluso tuve que experimentar con la experiencia del señor Octaviano, compañero igual de Wax Sport. Ahí, mi estrategia de carrera fue siempre estar atrás de él. Siempre mantenerme en su ritmo de carrera, tanto de él como del compañero Momo Quintana. Desde que inicié la carrera, nunca los pasé, nunca traté de subestimar su experiencia. Siempre me mantuve atrás de ellos y eso fue lo que me llevó de que en las próximas horas mucha gente de mi categoría abandonara. La carrera salió a las 11 de la mañana y la mayoría de corredores estuvieron saliendo en el transcurso de lo que fue de 3 a 6 de la tarde. Yo decidí salir por la cuestión de que tenemos comprometidos nuevos eventos en Puerta. Entonces, el nuevo evento que tengo en Puerta es lo que es Chico Rey. Aquí se van a correr lo que son las modalidades de 35 kilómetros. Sabemos que es totalmente diferente. El acumular mucho más distancias y ya tenía como que estudiado, investigado a los dos rivales que tenía de primero y segundo lugar de mi categoría. Uno era de Saltillo y el otro era un colombiano. Entonces, ellos traen un poquito más de experiencia. Aquí yo me quedo con la experiencia de asegurar un tercer lugar, venir con esa experiencia, regresar con una nueva preparación y seguir con mi objetivo que es la parte de la segunda fase de Chico Rey de Golden Trail. Pues, la parte positiva es de que siempre me mantuve con fortaleza. Sabía que había gente que verme triunfar, verme bien. Entonces, es la parte de que igual mis papás siempre se estuvieron ahí de échale ganas, todo va a salir bien. Entonces, llega el momento que también el músculo se cansa. La parte psicológica de que hay veces que empieza a pasar por la mente, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Es necesario hacer esto? Entonces, esta cuestión se tiene que sobrepasar. Entonces, esa es la parte positiva que ahorita puedo decir, pude dominar mi mente nuevamente y seguirse preparando en la parte psicológica para los próximos objetivos. Ahorita yo creo que me enfocaría más en conocer un poco más mi cuerpo en la parte más en órgano, órganos y sistemas. Es decir, el insumo que voy a estar consumiendo para que mi cuerpo responda, la hidratación, la carga de carbohidratos que tengo que estar ingiriendo. Yo creo que esa parte fue la que me hizo falta a mí. Y pues igual el objetivo, ahorita estoy experimentando lo que es la ultradistancia. El objetivo sería para el próximo año, el próximo evento que esté en puerta, hacer este mayor número de vueltas posible. Les diría que se motiven, que hagan una buena preparación y sobre todo una buena alimentación. Sale, que mantenga su cuerpo saludable y que pues no subestimen esa parte de quererlo agarrar de moda, de no querer saltar de 10 kilómetros a un maratón. Sino que si queremos una larga vida en lo que es el deporte, tenemos la experiencia de nuestro compañero Octaviano. Lleva muchos años en lo que es la área del atletismo, pero esto va hacia acuerdo de su experiencia, su parte de alimentación. Y pues realmente yo le diría a la mayoría de que pues si está en sus planes experimentar o tener una nueva experiencia, lo que es esta nueva modalidad de ultradistancia, pues que lo haga. Luego que nada, doy gracias a Wax Sport, que es una agencia de gestión deportiva, que nos ha brindado el apoyo para poder asistir y poder aportar una nueva experiencia y compartirlo con todos ustedes. Igual al equipo al que pertenezco, que en este caso es Club Bocami, que estuvieron al pendiente durante la ruta. Y como les había mencionado, también agradezco bastante a lo que es la parte de que estuvieron conmigo en la preparación. Se hicieron dos veces lo que es la dinámica de la simulación de la carrera. Estuvieron apoyándome durante la noche para ver cómo respondía mi cuerpo en la madrugada, cómo respondía mi cuerpo durante el día. Entonces hizo suficiente preparación. Igual al equipo de Plaza Temazcal, que estuvieron pendientes de mí durante la carrera. Si se dan las oportunidades, estaría presente y sí me daría mucho gusto volver a regresar al evento con una nueva experiencia, con un nuevo objetivo de sumar mayor kilometraje. Y si no, pues en unos años posteriores que ya acumule mayor preparación y sobre todo mayor experiencia en lo que es la ultradistancia. Para mí fue muy buena, incluso en las primeras vueltas. Muchos compañeros pensaban que nosotros por llevar un ritmo ligero de un pequeño trote y no dejar que el músculo se relajara. Pues muchos compañeros en lo que era el transcurso de la carrera, luego nos gritaban la cuestión de los oaxaqueños no saben caminar, puro trotar. Entonces nos gritaban de que saquen el mezcal, que la parte de gastronomía de Oaxaca, ¿no? Siempre estuvieron que la tlayuda, que los mezcales, que los chapulines. Entonces, sí se quedaron con un buen sabor de boca de que los oaxaqueños, pues realmente desde que iniciamos hasta que decidimos abandonar o en el caso del compañero Memo Quintana, que fue el último en quedar en pie de la ruta, pues o sea, sí se quedan con una experiencia de que a los oaxaqueños sí llegaron con una buena preparación. Quiero agradecer de forma personal a nuestro amigo Oscar Romero de Saltillo por brindarnos esa gran hospitalidad, su familia. Creo que sin este apoyo de haber recibido hacia mi persona y hacia los compañeros y principalmente hacia la empresa de Wax Sports, pues fue un apoyo y yo creo que este apoyo que nos estuvo brindando fue la base de conseguir el objetivo. ¡Gracias!